...de que Al Pacino va a ser papá otra vez a los 83 años, todos dijimos de que ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¡Milagro del papá! Y no solo eso, él también dijo ¿cómo? Pero si yo ¿cómo? Este, ya estoy muy mayor que hasta la novia le pidió una prueba de ADN, no por mala onda, dijo es que yo he tenido enfermedades que siento que yo ya no soy fértil, amiga, y que hicieron la prueba de ADN y que salió que sí es el papá, milagro, milagro, es el papá. ¡Milagro navideño, milagro de la Rose de Guadalupe! Que ya está con Robert De Niro planeando las citas de juegos de sus próximos dos bebés. O sea, no le ayudaron, no le ayudaron. Es que es la grande, cualquiera pensaría que hubiera recibido algo de ahí. Pero no, mira, no, todo bien, ¿eh? O sea... Bueno, Alberto Vázquez creo que tiene, ¿qué?, ochenta y tantos años, ¿no, Rulos? Y fue papá... Sí, ya grande tuvo otro hijo. Fue papá abuelito ya grande. Papá abuelito, sí. No, es que de veras, o sea, yo se los digo, yo que tengo dos hijas, tener un hijo ya grande es complicado, o sea, papá, vamos a andar a la bici, ya no puedo, papá, vamos a brincar, papá, vamos al parque, no, no, si yo ya no puedo. Sí, no, imagínate, ochenta y tres años y va a ser recién nacido, no, no, no. Oye, y el... No, 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 no Gracias.